Porque voy a leer la siguiente noticia, dice El periodista ganado del Pulitzer acusa a Estados Unidos de sabotear el Nord Stream en una operación, amigos, en una operación que tenía su base en Nueva Eruaga, nada más y nada menos. Por cierto, a partir de entonces Nueva Eruaga empezó a venderle el gas a Alemania. Señor Dalmau, si este hombre habla abiertamente, el Times ha dicho también abiertamente que tiene la prueba de que el ataque lo ha hecho a Estados Unidos. Esto es un paso más en la guerra, porque claro, ya es una agresión directa con fotógrafos y taquígrafos de Estados Unidos a Rusia y sobre todo una agresión que va a tener luego consecuencias. Puede haber algún tipo de reacción contra las infraestructuras principales norteamericanas, por ejemplo, electricidad, etcétera, etcétera, los gasoductos. Bueno, estamos en un punto donde todo, absolutamente todo, puede subir la tensión. Y tenemos dos dedos de frente lo que pedimos es distensión, buscar la paz. Lo que está pasando aquí y además los ataques de falsa bandera que ha habido directamente también al Nord Stream y también en territorio ruso. Ha habido ataques de falsa bandera, no hay más que verlo como se están produciendo diferentes conatos en diferentes sitios para aumentar esta tensión. Porque aquí la víctima, todo esto hay que decirlo, la víctima somos los europeos. La víctima de la guerra mundial después de Yalta y de Posdán, que fue la continuación de la doctrina Monroe, que fue el quinto presidente de los Estados Unidos, que no decía nada más que América para los americanos, pero la continuación fue que Europa a partir de Yalta y de Posdán de la Segunda Guerra Mundial prácticamente desapareció. Y ahora mismo prácticamente Europa es otra vez la víctima y está desapareciendo económicamente, socialmente y está desapareciendo políticamente. Entonces, claro, mucho cuidado con todas estas cuestiones porque desde los ataques de falsa bandera, desde sabotear el Nord Stream, porque el Nord Stream ha sido saboteado varias veces, además también, y luego hay determinados grupos paramilitares fuera de lo que es un ejército regular que están actuando al margen de las convenciones de Ginebra y al margen de las convenciones de la ONU, que existe en cuestión de cuando hay hostilidades, sobre todo como existen ahora entre dos países tan directas, pues cualquier cosa puede hacer saltar por los aires. Entonces, seamos sensatos, seamos hombres de paz, pidamos la paz porque Europa necesita la paz, Europa necesita armarse económicamente y hacer frente, además, a toda una agenda globalista que lo único que intenta es precisamente acabar con la cultura occidental. Repito, la paz es en este momento la única vía de solución, no apoyar políticas que vienen del Departamento de Estado, auspiciadas también muchas veces del Pentágono y por el Partido Demócrata de Washington, o sea, sé, por el lobby demócrata de Washington, y distendamos todo esto, encontremos y busquemos la paz en beneficio de los europeos y de nuestros países. Bueno, es que pensar que, como se dijo en algún momento, que es que el gasoducto lo habían bombardeado los propios rusos, es una cosa como estúpida, ¿no? Claro. Es decir, los rusos que eran los que ganaban dinero vendiendo gas por ese gasoducto que, por cierto, no se estaba utilizando. Hay que recordar que la señora Victoria Nulland y el señor Biden y otros dirigentes americanos y el señor Blinken también dijeron que ese gasoducto no va a funcionar y que se lo iban a cargar. Bueno, más claro agua. Efectivamente, ahora el señor este del Pulitzer lo que viene a decir es lo que era lógico y normal. Nadie se puede cargar con un ataque submarino o un gasoducto salvo los americanos y los británicos. Los rusos también, pero era absurdo pensar que los rusos iban a bombardear su gasoducto. Aquí lo que da pena es los alemanes, porque ese gasoducto, lo mismo el 2 que el 1, el 1 también fue afectado, a quien abastecía de gas era Alemania. Y los alemanes se lo han tragado perfectamente, sin ningún problema, porque, bueno, como lo ha dicho Estados Unidos, y lo ha hecho Estados Unidos, y eso es un... Si lo hubiera hecho Rusia sería un ataque terrorista, como lo ha dicho Estados Unidos, pues bueno, es una acción militar que se puede... No, efectos colaterales, daños colaterales. Es un ataque también terrorista de Rusia. Daños colaterales de la política americana, sí.